Bueno, la organización social de los ciudadanos de Gualeguaychú ha puesto en evidencia de que queremos vivir en un ambiente sano, limpio. No nos ha ido muy bien, pero seguimos la lucha contra UPM-Botnia y la vamos a seguir. Y la única forma es seguir denunciando esta forma de contaminación, de ensuciarnos el aire, el suelo y sobre todo el río. No, nosotros hemos nacido al lado de un río, hemos vivido con el río y esta gente nos está arruinando toda forma de vida. Yo recuerdo que en alguna época decían, bueno, ustedes se preocupan por el tema UPM-Botnia, por distintos métodos de contaminación, pero ustedes no hacen nada dentro del ejido. Ustedes sí están haciendo algo dentro del ejido o intentando prevenir o llevar adelante medidas que vayan en contra de la contaminación. Yo creo que siempre Gualeguaychú se destacó por eso. Si hacemos historias, se erradicaron prácticamente las industrias del radio urbano y se llevaron al parque industrial. Se está redimensionando, haciendo la planta nueva de fluentes líquidos del parque industrial. Se está en este momento trabajando, sacando los barros y se está en proyecto de ampliar la planta de fluentes cloacales. Somos la única ciudad, la única ciudad, sobre el río Uruguay o su afluente que tiene planta de tratamiento de residuos cloacales. No andaría bien, no era óptimo su funcionamiento, pero la teníamos. Y ahora se están sacando los barros que va a optimizar su uso. Y así tenemos un tratamiento de la basura diferencial. Es verdad, nos falta porque falta educación, falta que cada uno de nosotros nos concienticemos en el uso racional de la basura, que solamente se recicla un 6% cuando podríamos reciclar muchísimo más. Vamos a seguir insistiendo ahora en la campaña de educación, de concientización y eficientizando el tratamiento en el ecoparque. Jorge, ustedes por ejemplo están ahora con el proyecto de esta ordenanza de la prohibición del uso acopio de glifosato en la ciudad de Guadalhuaychú. ¿Usted siente que van a encontrar intereses muy importantes y que pueden de alguna manera perjudicar que esta ordenanza se apruebe y se cumplirá? Esto además depende también de la concientización y de la responsabilidad de aquel que vaya a usar este producto. Hay dos tipos de ordenanza, una referente a la prohibición de glifosato dentro del égido y la otra de los demás plaguicidas. Creo que el Honorable Consejo de Liberantes está tomando una actitud muy seria escuchando a todo aquel que se quiera acercar, asociaciones, individuales, agrónomos, profesionales, bioquímicos y universidades. Ahora el día 9 viene el doctor Marino, seguramente vamos a recibir también en la semana que viene a la Dirección de Ambiente Municipal y a la de Legales. Hemos estado, bueno, estudiando todo lo que podemos para tratar de hacer lo mejor posible porque no podemos permitirnos enfermarnos si no actuamos responsablemente. Estuvo, ¿han tenido la posibilidad de hablar con Cerdá que estuvo disertando la Cámara de Diputados de la provincia? Sí, pude hablar con él. En una o dos semanas él va a estar por Gualeguaychú. No sé si va a venir al Consejo porque hasta ahora no hemos tenido nota y nada, pero sé que va a dar una charla por afuera de la municipalidad donde se va a invitar a los productores. Gracias. 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 Gracias.